Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnoturus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy os traigo un producto con el que estoy flipando. Verdaderamente estoy flipando. Y además os remito a mis redes sociales, no solo a Instagram, sino a TikTok también. Porque además la esencia, esencia del pequeño cortecito que os hice para probarlos está en TikTok. Os dejo por aquí mi TikTok. Sí, bueno, ya está. Me pilla esto muy lejos. Pero oye, se pueden hacer más cosas también aparte de bailar en TikTok. Y eso es lo que estamos intentando. Así que os lo dejo para que me sigáis y veáis por ahí resultados que ahora también veremos aquí en el vídeo, en la review de esta flipada que SmallRig me ha mandado. Son, digo bien, digo son porque tengo más de uno, unos foquitos de bolsillo, como digo yo. Los RM75, si no me equivoco, RM75 de SmallRig, de 5 vatios cada uno, con los que se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Te pueden quitar el problema de la iluminación en tu estudio o en el mundo creativo de medio de un plumazo. ¿Quieres ver cómo funcionan? Pues quédate ahí porque empezamos. Sin duda cuando hablamos de SmallRig hablamos de una marca de prestigio. Ya sabéis que últimamente hemos traído algunos productos de la marca. Yo os dejo el enlace de compra de este producto en la descripción y a través de él podéis adquirir el resto de productos de SmallRig. Y es una marca conocida sobre todo por hacer jaulas para videocámaras o para cámaras fotográficas que tienen sus particularidades y sus cosas interesantes. Pero últimamente SmallRig ha dado un salto, que ha dado un salto al mundo de la iluminación y del sonido. Por lo pronto os dejo por aquí una tarjetita en la que vais a poder ver los productos que analizamos hace poco de SmallRig aquí en el canal y que a mí me gustaron y mucho. Pero más allá de eso, ahora lo que tenemos entre manos es estas luces de aquí. Son los focos RM75. Datos técnicos no me enrollo mucho, si acaso os los pondré por aquí ahora sobreexpuestos que no me gusta meterme, cada vez me gusta menos meterme en los datos y en más explicaros la experiencia con el producto que creo que es lo más interesante. Pero bueno, básicamente os lo digo así por encima, 5 vatios de potencia, tiene esta pequeña cosita que, por cierto, la saco de la caja, ya la tenemos aquí. Esta cosita, que es el RM75, tiene 5 vatios de potencia. Ahí lo estáis viendo, se ha grafiado con SmallRig, con esta pantallita de la cara hablaremos. Es un producto, es un foco RGB, con lo cual, bueno, si hablamos de luz blanca, nos vamos a ir desde los 2700 hasta los 8500 Kelvin, si no recuerdo mal. Pero más allá de eso, es RGB, con lo cual vamos a poder trabajar funcionando con los diferentes colores que queramos. Y esto nos da un ámbito creativo enorme. Lo mejor es poneros ejemplos, como muestra un botón. Os dejo aquí unas fotos que hice rápidamente con unos cuantos productos para probarlos y, bueno, pues se me ocurrió nada original, el irme a algo que, por eso vengo aquí hoy, vengo con mi Star Wars puesto, a acercarme al mundo Star Wars con unos muñequitos que tengo aquí, que son de la Play, si no recuerdo mal, aunque hace mucho que no juego, y que son una pasada y, bueno, digo, voy a hacer con las luces que nos pone el propio Lucasfilm en sus comienzos de película y tal, digo, a ver qué tal queda. Y el resultado fue, pues, una auténtica pasada. ¿Qué podemos hacer con estos foquitos? Bueno, pues, lo primero es que como son RGB, los podemos manejar sencillamente como un foco independiente. Al encenderlo vamos a tener por ahí los datos técnicos y tenemos aquí arriba una ruletita, el botón de encendido y apagado y una entrada de USB tipo C. Esta entrada de USB tipo C es interesante. Nos permite cargar el foco y en menos de dos horas vamos a tener cargado el foco al 100% si está totalmente descargado. ¿Cuánto dura la batería? Tiene una batería de 4000 mAh y esto se traduce en una duración, si estás trabajando con él al 100%, y vamos a ser realistas, como es un foco de 5W no tiene una potencia exagerada, pues muchas veces vas a utilizarlo al 100%. Por ejemplo, para las fotos demuestra que os he puesto yo, no lo he trabajado al 100% porque estaba muy cerca, porque tal, pero si quieres utilizarlo como foco principal para iluminarte tú, vas a tenerlo que utilizar al 100%. Y al 100% dura la batería unas 3 horas aproximadamente. No está nada, nada mal la autonomía de este aparatito. Antes de meternos en el funcionamiento como tal y que os enseñe las virgarías que puedo hacer, voy a coger el otro foco, el otro RM75 que tengo aquí, para enseñaros una de las cosas más interesantes que tiene este producto. Y es que son magnéticos y por lo tanto podemos unir el uno al otro como queramos y esto nos da una serie de ventajas increíbles. Por lo pronto, si yo os digo que esto tiene 5W y uno o dos, pues ya tengo un foco más grande y además de 10W. Paso por paso, ¿qué nos encontramos dentro de la caja de este producto? Pues aparte del foco, os lo voy a enseñar directamente en la caja, aunque no hagamos un unboxing, si que os enseño que la presentación es exquisita. Y tenemos, aquí iría el foco que ya he sacado, esto que tenemos aquí, que como siempre digo, como tengo muchos por casa, muchas veces ni lo uso, pero este me parece una pasada, es el cable de carga USB tipo C, pero fijaros qué tipo de cable es. Es un cable de estos de cordón, que son los que yo compro más top para los cables que uso muy a menudo. Esto es lo más cómodo y lo más duradero que pueda haber y es el que te trae de serie. O sea, me parece una chulada que traiga un cable de cordón para que nos entendamos el foco, porque así sabemos que tenemos el mejor cable posible. Y debajo de esta tapita, pues tenemos, aparte de las instrucciones que os voy a enseñar por aquí, instrucciones y garantía y demás, aparte de esto, aquí que nos veáis un poquito, ¿vale? Lo que más me interesa es esto de aquí, que es muy habitual en este tipo de productos, pero que veáis que también lo trae. Es una fundita de silicona que es lo que nos permite que sea un poco difusor de la luz y que, por lo tanto, la luz salga más difusa cuando lo colocamos sobre el foco. El foco en sí, os he enseñado la parte de aquí, lo que tiene, tenemos solo dos partes interesantes, bueno, tres partes del foco a señalar. Esta de aquí, donde están todos los controles. La parte trasera, donde tenemos la pantallita LCD, OLED, es una pantallita OLED, por cierto, y la parte de abajo, esta es una de las pequeñas críticas que le hago, donde tenemos una rosca para colocar en un trípode. Perfecto, hasta aquí perfecto, pero solo tenemos rosca aquí, es decir, que podemos poner en un trípode el foco así. Yo soy más de ponerlo así, casi siempre, los focos que tengo más planitos que verticales, entonces sería muy interesante que tuviéramos más roscas de estas. Claro, esto lo suplimos con el magnetismo, y es que podemos ponerlo en muchos sitios, incluido algunos trípodes, pues si son metálicos nos vale para ponerlo como queramos con el magnetismo. Así que, lo podemos suplir. Pero yo hubiera puesto una rosca más de estas en alguno de los otros costados para poder tener la opción de ponerlo así o así, ¿vale? Bueno, más allá de eso, ¿cómo funciona este foco? Pues como os digo, con la ruleta y con el botón podemos trabajar perfectamente con él, pero no es lo más cómodo del mundo. Para trabajar más cómodamente, tenemos una aplicación móvil que podéis descargar de la Apple Store o de la Play Store de Google. Se llama Small Rig Go Go, se llama si no recuerdo mal. Y una vez que la tenemos y conectamos el foco, aquí tenemos la app, os la pondré aquí para que la veáis en algún lateral. Una vez que la tenemos, ya podemos controlar totalmente el foco con ella. Intensidad de 0 al 100%. En este caso, en el modo CCT, pues la temperatura de color, para que lo veáis, de más frío a más cálido. Podemos utilizarlo como RGB y, por lo tanto, cambiar el color como queramos. Como veis aquí, es una auténtica pasada. Y esto nos da una capacidad de creación increíble. Aquí tenemos el modo RGB, que también hace lo mismo y nos marca la cantidad de cada color que estamos utilizando. El modo Efectos Especiales. Bueno, esto es una pasada. Lo suelen tener muchos de estos foquitos, pero a mí me encanta. Sobre todo este que está, que lo tengo por definición, que es el que está sonando. Está funcionando o no funcionando, que es el modo Policía. Ostras, es que parece que tengo un coche de policía ahí al lado. Tenemos también modo Coche de Bomberos, Ambulancia que es solo azul, Fuegos Artificiales, y esto podemos cambiar la intensidad del foco, etc. Bueno, a mí el de modo Policía, yo con este ya soy feliz. En fin, una pasada. Tenemos otro modo muy interesante, que es este modo Live Effect Pickup. Y con él lo que podemos hacer es elegir una luz concreta. No sé, por ejemplo, voy a grabar el halcón milenario. Lo grabo durante un par de segundos, de tres segundos, fuera. Me dice que salve el... Os voy a poner halcón milenario como nombre. Halcón milenario. Bueno, milenar, vale. Save. Lo que hace es reproducir la luz que ha captado en ese rato de grabación. A mí me parece una pasada. No sé, es una curiosidad, pero bastante chula y por eso os la enseño. Tiene mil opciones. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo más básico, con los RGB, con el HSI, que me parece increíble. Y lo bien que funciona. Lo voy a dejar aquí, que me vaya iluminando un poquito. Y así tenemos otro color por aquí. Más alternativas. Como veis, la utilización de este aparato, de este foco, con la aplicación del móvil, es una pasada. Es hiper sencillo y te da mil posibilidades. Para fotografía, como ya habéis visto, pero también para vídeo. Y es que, sin ningún problema, me puedo grabar lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con estos foquitos, como focos de contra, de iluminación, de dar un poquito de color a la creación, como está ocurriendo ahora, que me está dando aquí un poquito de rosa por este lado, o de mil maneras más. Voy a ponerlo delante mía y voy a grabar un poquito para que veáis qué tal ilumina, quitando mi luz principal y utilizando este foco para que lo veáis. Bien, ahora me estoy iluminando con los dos foquitos de Small Rig en una zona contraria a la que habitualmente me ilumino, con lo cual veo la iluminación un poco rara por eso, pero trabajando con ellos, como os decía, dos foquitos de 5 vatios los ponemos y tenemos una potencia de unos 10 vatios, que es más o menos con lo que yo trabajo habitualmente, trabajo con un poquito más. Perfecto. No solo eso, sino que con un poquito puedo cambiar la temperatura de color a más o a menos de uno o de otro o dejarlo exactamente en el mismo lugar. A mí me parece una pasada, me parece un producto hiper interesante y además hiper cómodo para trabajar. Lo que os decía, vamos a utilizar efectos. Pues aquí tenemos un efecto, mientras un foco me está iluminando bien y el otro me está haciendo el efecto de la policía o cualquier otra cosa que queramos probar. Son una herramienta súper pequeña que te permite llevarlo siempre encima, una herramienta que por la batería que tiene te va a durar un montón de tiempo útil, digamos que tiene un tiempo útil muy largo, una herramienta que se carga con USB tipo C, que es lo más cómodo del mundo y que tiene mil posibilidades. Yo estoy como un niño chico con ellos porque estoy haciendo pruebas de que si cojo mis pies, por ejemplo, para esto que me gusta mucho, para hacer pequeños trabajitos de estudio, que si utilizo las figuras que tengo de Star Wars, que si utilizo los Lego, que si utilizo tal y es una auténtica pasada. Y además para un trabajo serio también te sirven tanto para iluminar, para fotografía, como con luz continua, como para vídeo. Este es el producto, este es el, os lo enseño por aquí, la foto del producto, Small Rig RM75, un foco de bolsillo, como quien dice, que va a hacer las delicias de cualquiera que se acerque a él. Os dejo el enlace de compra en la descripción. Gente, gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!